Si quieres que Youtube te avise cada vez que subo un nuevo video solo dale click en suscribirse y activa la campanita de notificaciones Muy buenos días amigos de Youtube, aquí Gamestep y hoy vengo con un nuevo video para mi canal, para mis suscriptores Y hoy se resulta que hoy les vengo a traer como tener toda la rueda de emisoras llena, o sea toda la rueda de emisoras del GTA Online De las nuevas emisoras que salieron en el DLC de Cayo Perico, aquí en el modo historia Esto también funcionará para las nuevas emisoras que salgan en futuros DLC sin ningún problema Pero antes quiero mandar varios saludos por aquí a las personas que apoyaron mi último video Y el primer saludo va para el amigo De verdad les agradezco un mundo a ustedes que comentaron También a los que compartieron, a los que dieron su buen like Porque gracias a eso es que podemos seguir avanzando en este canal Y bueno ahora si comenzamos Para poder tener todas esas emisoras activas vamos a ocupar el Trainer 5 Sin embargo no vamos a tocar nada, o sea solo lo tenemos que tener instalado Entonces en lo que ya lo tengamos allí Solo bueno, nos metemos en cualquier carro Por ejemplo este que yo tengo aquí que voy a utilizar para el video Vamos a poner las emisoras y ahí como ven ya están todas Tanto Steel Sleeping como también Cult 99.1 FM Bueno de Music Locker y las emisoras que por cierto eso fue algo que supe hace unos días Que varias emisoras también se las habían actualizado alguna Bueno la lista de canciones como es Worldwide FM y Fly Low FM Que tienen nuevas canciones aparte de las que ya tenían hace mucho tiempo Entonces bueno vamos a tener tanto las emisoras nuevas como también las canciones en las emisoras que ya habían en el juego Si no escuchan ninguna de estas emisoras es sencillamente porque le bajé el sonido al juego Para que no me diera copyright en este video Pero obviamente a ustedes si se les escuchará normal sin ningún tipo de problema También debo decirte que cada vez que el GTA V se actualice y ponga nuevas emisoras O sea por ejemplo si Rockstar le picó y bueno metió nuevas emisoras Tú lo tendrás aquí solo instalando el Trainer 5 Solo instalándolo no tienes que hacer más nada O sea no tienes que ponerte a configurar nada O sea sencillamente lo tienes instalado así como estás viendo aquí Y ya o sea sencillamente eso es lo único que necesitas Y bueno ahora si pasamos a lo que vendría a ser la parte de la instalación Para que sepas como tener todas, absolutamente todas, esas emisoras en tu GTA V Antes de comenzar te recomiendo que hagas una copia de seguridad de tu GTA V Antes de instalar cualquier mod Y bueno dicho esto comencemos Necesitaremos Screehook 5 y Trainer 5 Únicamente esos dos Vamos a abrir aquí el primerito, el Screehook 5 Ok lo ponemos para acá Y vamos a la carpeta donde se instaló nuestro GTA V En mi caso es disco local C Archivo de programa, Rockstar Game, Grand Theft Auto V Y aquí vamos a pasar Bueno vamos a entrar en esta carpetita llamada bin Y vamos a pasar absolutamente todo Todo esto lo arrastramos y lo pasamos por acá Ok vamos a cerrar aquí Vamos a abrir aquí el Trainer 5 Y vamos a pasar únicamente estos dos Trainer 5.asi y Trainer 5.ini Los pasamos y listo Una cosa, si no quieres que se superponga el Native Trainer Que es el Trainer de toda la vida del Screehook 5 Lo que hacemos es borrar el Native Trainer Y ya únicamente te aparecerá el Trainer 5 Como a mi en el video Que cuando le di a la tecla F3 para abrirlo Bueno me apareció nada más el Trainer 5 Entonces bueno tu agarras Eliminas este archivo, le das aquí Y lo eliminas Native Trainer.asi Y cierras aquí, cierras aquí Y ya puedes ir al GTA V para disfrutar de toda, absolutamente todas esas radios que Bueno que tiene el GTA para ofrecer Por favor dale like a este video para poder llegar a una meta de 70 likes Y yo poder seguir trayéndote todo este tipo de modificaciones hacia este canal También te recuerdo que tengo un servicio de paga en el cual te ayuda a instalar cualquier mod por medio de TeamViewer Y bueno toda la información la encontrarás en el Discord del canal Aquí también puedes hablar con nosotros También lista de mod pedidos por sub Puedes ver todo lo que me piden Problemas, bueno aquí puedes postear cualquier problema Fotos únicas Que bueno aquí van subiendo todas las personas del server Cualquier foto, cualquier screenshot Que hayan hecho en el juego Y bueno si te gustó este video Dale like, comenta, suscríbete Comparte que la verdad me llorarías un montón Y bueno señores Hasta el siguiente video ¡Gracias!